Este lunes se cumplen 95 años del armisticio entre las potencias europeas que terminó con la Primera Guerra Mundial. El presidente francés François Hollande ha presidido la ceremonia ante la tumba del soldado desconocido en París con un mensaje de unidad de todos los franceses en un momento en el que su popularidad está en mínimos. Los embajadores de los 70 países que participaron en el conflicto han asistido a una recepción en el Eliseo. Durante los cuatro años que duró la contienda murieron 9 millones de combatientes, además de los millones de civiles. Una de las peores partes de esta guerra la sufrió la localidad de Ypres, donde se ha llevado a cabo una ofrenda en el Menning Gate Memorial. La ciudad belga, rodeada en múltiples ocasiones por las tropas alemanas, sufrió centenares de bajas durante los ataques de infantería y artillería. Además, fue la primera plaza en la que se usó el gasmostaza, inaugurando así la guerra química. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!